Que nuestro amor dure para siempre No sé, serán tus ojos o tu boca o tu pelo No sé, serán los tersos de tus manos o tu cuerpo Tal vez será el color de tu mirada o tu aliento Será que yo te tengo atrapada en mis sueños Estoy enamorado y voy apasionado De todas esas cosas que hacen verte tan hermosa para mí Estoy enamorado y voy ilusionado Por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz No sé, serán las formas de expresarte Tal vez tu linda voz o tu carácter Estoy enamorado y voy apasionado De todas esas cosas que hacen verte tan hermosa para mí Estoy enamorado y voy ilusionado Por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz Estoy enamorado Estoy enamorado